Y hoy con un eje, la calle San Martín en la ciudad de Santa Fe. Ese será el eje que nos va a conducir a cada una de las buenas noticias que te vamos a presentar. El eje va a tener un hito central que será el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Santa Fe en esta muestra maravillosa que se denomina Rancho. Sumario de este programa. La primera buena noticia está sobre calle San Martín en esquina con La Rioja. Allí una obra en construcción en seco, como debe ser, arquitectura comercial en plena peatonal. Estuvimos con la ingeniera Rocío Huber de Obratec para darnos detalles de esa obra. Y acompañamos a la noche del Colegio de Arquitectos en la presentación de esta ponencia maravillosa. Se denomina Rancho y la Presidente Griselda Bertoni nos explica por qué y qué significa. Y a pocos metros de la calle San Martín, la sede de la Cámara Argentina en la construcción. Allí se presentaron de la mano de Aremat Puerto nuevos materiales de construcción en el mercado. Los conectados están presentes una vez más y en esta oportunidad para hablarnos de reciclado, de sustentabilidad y de los árboles del futuro. Y no tiene que ver con la calle San Martín, pero si ganan lo vamos a festejar en calle San Martín. También estuvimos con la gente de la Universidad Católica de Santa Fe, particularmente con los de diseño industrial, porque participan y ya tienen tres semifinalistas en Bruni Glass. Buenas noticias. Ahora 12 cuotas, ahora 6 cuotas. Y no escapa a esta realidad nacional la firma DER Electricidad. Y te vamos a hablar de la revolución del color, porque viene un especialista a la ciudad de Santa Fe a dar una conferencia. Y tenemos que estar preparados. Los profesionales y sus empresarios nos debemos capacitar. Hasta aquí llegó nuestro sumario de Cifras TV para esta semana. Así que quédate con nosotros, no te pierdas estos 30 minutos de buenas noticias. ¡Gracias!